Vamos a otra investigación, en este caso una que siempre debe realizarse después de cualquier acto eleccionario y está relacionada con la época, porque no estamos hablando solamente de los gastos habituales de los partidos políticos sino de aquellas propagandas que se realizan hoy en día en las redes sociales. Fue la Asociación por los Derechos Civiles que armó este trabajo, este informe preliminar con la inversión de los candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Le ha dado el título de Publi Electoral. Vean el informe al favor. Fuerzas políticas utilizan diferentes maneras de distribuir el dinero que van invirtiendo en Facebook. Por un lado tenemos la Biblioteca de Anuncios que permite hacer un seguimiento de estas cuestiones. Por otro lado también tenemos nuestro proyecto de diseño nuestro desde la ADC. La ADC diseñó una herramienta que permite hacer un seguimiento tanto del contenido pago que serían los anuncios, tanto como el contenido orgánico que serían las publicaciones que hacen las páginas orgánicamente, sin costo alguno, para la plataforma. Cada partido y cada candidato administra su página de la manera que considere pertinente. Eso corresponde ya a las decisiones de la campaña de cada uno. Lo que hicimos fue analizar Provincia de Buenos Aires. El candidato que más ha gastado en redes sociales ha sido Facundo Manes a través de su cuenta. No su cuenta personal, sino las cuentas que nosotros denominamos satélites según nuestra metodología. ¿Y cuánto gastó aproximadamente? Aproximadamente 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. ¿Quién le sigue? ¿Qué espacio político le sigue? El Frente de Todos con la candidatura de Victoria Tolosa Paz. ¿Cuánto dinero? Alrededor de 8 millones de pesos. ¿8 millones de pesos? Sí. ¿Y después, en el tercer lugar? Bueno, después tenemos también las diferentes fuerzas políticas. Tenemos todos los candidatos principales, han invertido. ¿Juntos por el cambio, por ejemplo? Juntos por el cambio, no desde su página oficial de coalición. Más bien los diferentes candidatos. Santilli ha hecho una cantidad... ¿Cuánto dinero ha gastado? No, alrededor de 200 mil pesos. No fue tan significativo. Desde la cuenta de mi ley no hemos reportado anuncios pagos desde nuestra herramienta y tampoco desde la biblioteca de anuncios. No hay desde su página personal. Y la izquierda tiene mucha actividad en redes, tiene bastante actividad en general en sus páginas. Las páginas de todos los candidatos están presentes en nuestra investigación. Y de hecho, de los candidatos que más hemos encontrado o captado anuncios es de la página de Nicolás del Caño. ¡Gracias! ¡Gracias!